¿Por qué mentes y te ríe el cuero? Es por dar a tu que no pretendes Moldame como un amor cantas Pero que allá no seas Te asimilí, te no me falta Te picamos un sé que o parza me tem Sonza confusión Y se paró tu en esa mezcla No te quítan de opción Yo voy cerrado Con el mismo esoporte Para ver que no digas la nueva pasión Mi alemán es el dolor Y no queda el dolor Puede mi brasa Y no puedo ser el dolor Por la vida de tu amor, y en la vida de tu amor, y en la vida de tu amor, y en la vida de tu amor. Y a la gente no está más en mi, y en la vida de tu amor, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!